Seguimos con la serie de cartas del pasado y hoy les presento a un monstruo que fue muy utilizado en la época de los Syncros y Exit al poder darle la vuelta al duelo y me refiero a la Morphine Yard 2, así que acompáñenme. Vamos a presentar a este naipe, es un monstruo de tipo roca, de atributo tierra, efecto de volteo de nivel 3 con 800 puntos de ataque y 700 de defensa. Tiene el siguiente efecto al ser volteado, baraja al deck todos los monstros en el campo, después cada jugador excava cartas de la parte superior de su deck hasta excavar el mismo número de monstros que fueron barajados a su deck principal. Invoca de modo especial todos los monstruos excavados de nivel 4 menor en posición de defensa boca abajo y además manda al cementerio las demás cartas. Puede ser un efecto simple, pero si lo vemos desde el punto de vista de la época en la que fue jugada, esta tenía una habilidad bastante buena, ya que en esos tiempos la fase de batalla aún tenía mucha importancia para ganar el control del juego. Por ejemplo, en aquellos tiempos su servidor jugaba el mazo Six Samurai y este se enfocaba bastante en la invocación desde el extra deck con monstruos como Shien, Naturia Beast, Naturia Barkion y Guardian Goyo. Uno de los temores que teníamos en ese momento era atacar a las cartas colocadas, ya que no había tantos negadores de efectos de monstruos y menos durante la fase de batalla. Al ser volteada, la jarra regresaba todas las criaturas del campo al mazo, por lo que perdíamos una buena cantidad de cartas de monstruos en la que invertimos muchos recursos, además de que para su segundo efecto, el de invocar desde el mazo, se debía regresar al menos una carta que controlábamos en ese momento al mazo principal para intentar convocar, por lo que si solo teníamos cartas del extra deck, simplemente sentíamos que nos hicieron un compulsor evacuation device masivo, por lo que casi teníamos perdido el duelo. Si lo queremos ver de manera actualizada, los jugadores hero podrán darme fea de esto, ya que ellos pueden tener un campo lleno de 5 o 6 monstruos, aunque entre todos ellos puros monstruos del extra deck. Puede ser Bane, puede ser Absolute Zero, etc, etc, y si tú le pegas a la Muffin Yard 2, todos esos monstruos que invocaste con tanto esfuerzo y durante un combo bastante largo, van a ser regresados al extra deck y tú no vas a poder invocar nada, pero aún así, te gastaste bastantes recursos de tu deck principal y prácticamente has perdido el duelo. Esto fue durante la época dorada del mazo Exit y también durante los incros entre 2010 y 2013. Antes de terminar con el video, déjame recordarte que si te gusta el contenido del canal El Dojo de Sanji, puedes darle like a este video, suscribirte y también activar la campanita de notificaciones para que cuando el canal suba algo, YouTube te avise y puedas ver un contenido cargado de conocimientos que puede servirte para el futuro. Esta carta se volvió algo lenta debido a que requería estar colocada y esperar un turno a que sobreviviera o fuese atacada por el rival. También empezaron a surgir cada vez más cartas que negaban efectos o que destruían el campo antes de atacar debido a que la fase de batalla empezó a tener menos relevancia. Otra cosa que también es que ahora en estos tiempos, las estrategias han enfocado un poco más a invocar desde el extra deck, por lo que incluso esta carta podría jugarnos en nuestra contra. Entonces, pues bueno, esto ha sido un pequeño recordatorio de una carta que en su tiempo fue muy buena y me refiero a la Morphing Year 2. Déjame tus comentarios en la caja de videos. ¿Tú te enfrentaste a la Morphing Year 2? Recuerda que la práctica hace al campeón y el Dojo de Sanji se hace mucho mejor. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!